SIRVA EL ÁRBITRO! ARRANCA EL PARTIDO, AQUÍ ESTÁ MOVIENDO EL EQUIPO DE LA FRANCA, EN CUANTO PUEDAS CARO WAGEN, DIGO NO LO VA A SER AORITA, PERO EN CUANTO PUEDAS A FLACO TENA, DALLE UN ABRAZO DE PARTE DE TODO EL EQUIPO DE IMAGEN. CLARO QUE SÍ. Y ESO ES ALGO QUE MEDIA SEMANA, AMELIA GARDUÑO. SÍ, UN ABRAZO PARA FLACO, PARA TODA SU FAMILIA, PARA EL CAPITÁN FURIA, NOS UNIMOS POR SU FUECHO DE ESTA PENA, PRONTA RECUPERACIÓN, Y NOS UNIMOS POR SUPUESTO. CORRECTO, BENEGAS PETIENDO ESTE CENTRO VENEROSO, LA PELOTA SIGUE SU MARCHA, SERÁ HACIA AFUERA, SERÁ SACA DE BETA PARA QUERÉTARO. TOCANDO ASE EL FRENTE, AQUÍ ESTÁ LA PRIMERA, AQUÍ ES AL TIRO. GOL, GOL, GOL. ARRENCANDO EL PARTIDO LOS GALLOS, LOS GALLOS HACEN EL PRIMERO. QUERÉTARO, QUÉ BUENA JUGADA Y CAMILO ZAMBESO DENTRO EL ÁREA NO IBA A PERDONAR ESTE FLAM QUE LE PONEN Y ES UNA ESTUPENDA JUGADA PARA QUE QUERÉTARO PONGA A COREAR A TODA LA CORREGIDORA CON ESTE 1 POR 0, RAMÓN RAMÍNEZ. ES UNA MAGNÍFICA ANOTACIÓN Y ES EL PREMIO A LO QUE DECÍAMOS. UN EQUIPO QUE RECUPERA LA PELOTA EN 3 CUARTOS DEL EQUIPO CONTRARIO. ALEXIS PÉREZ, QUE VE MUY BIEN A MOVIMIENTO DE SU COMPAÑERO CAMILO ZAMBESO, QUE LE GANA EN EL MOVIMIENTO. DESPUÉS EL CONTROL ES ORIENTADO, NO TIENE DUDA. CREO MOISÉS MUÑOZ QUE LE VA A CRUZAR EL DISPARO. SINEMARGO, LE SACA UN ZAPATAZO DE EMPEINE A SU PRIMER POSTE. DIFÍCIL PARA EL ARQUERO. UN GOL QUE LE VIENE MUY BIEN AL ENCUENTRO EN QUERÉTARO, QUE YO CREO QUE EN MUY POCAS OCASIONES SE HABÍA PUESTO EN VENTAJA EN EL MARCADOR. DESDE LUEGO, AHÍ ESTÁ. Y TAMBIÉN A CARO WEIKEN. LA ACCIÓN DE LAS BANCAS, CARO. VINO GRAN PARTE DEL EQUIPO A PELICITAR O A DEDICAR EL GOL A ATENA. SE VÍAN PALABRAS. ESTAR PUEBLES LO QUE INTENTA HACER UNA SALIDA. PERO SE TARDA. AQUÍ PUEDE SER ZAMBESO EL SEGUNDO. EL TIRO TAPÓ MUÑOZ. ERA EL SEGUNDO PARA EL GALLO. PERO QUE FORMA DE DORMIRSE. QUIEN FUEGO RODRÍGUEZ? SI, EXACTAMENTE. SI, SI, SI. QUE BARBARIDAD. Y ACER SERVICIO DE MARRUGO. CABESAZO. GOL, GOL, GOL. GOL DE LA FRANJA. EXCELENTE SERVICIO. MEJOR CABESAZO. PERFECTAMENTE DIRIGIDA. Y TIAGO VOLPI, PESCALANCE. NO PUEDE EVITAR LA CAÍDA RAMON RAMIREZ. ES UN GOLAZO LA VERDAD. ES UN VERDADERO MUESTRA. DE LA TÉCNICA EN EL REMATE DE CABEZA DE LUCAS CAVALINI. PRIMERO EL CENTRO CORRECTO. EL MOVIMIENTO DE MARRUGO PARA DESMARCARSE. PARA TOMAR EN VENTAJA. DESPÉS EL CENTRO. LOS JUGADORES DE QUERÉTARO QUE NO RECORREN EN LA MARCA. LO DEJAN SOLO. Y ESE DELANTERO SIMPLEMENTE PONE UN FRENTASO. ABAJO PICADO. DE ESOS QUE LE DUELEN AL GUARDAMETA. IMPOSIBLE PARA TIAGO VOLPI. MIRA. CUANDO MEJOR JUGABA QUERÉTARO. CUANDO SE ANTOJABA. QUE ERA MÁS FÁCIL QUE CAYER EL SEGUNDO. PUES PUEBLAS LES PONE EL EMPATE. QUE NO LE PEGA CON LA COMODIDAD QUE LE HUBIERA QUERIDO. AHÍ ESTÁ ZAMBÉS SU ARREMATE. GOL. 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 COMO DE QUE NO. AHÍ ESTÁ EL GALLO. GOL. Y A FESTEJAR TODA LA CORREGIDORA. COMO NO. QUE SÍ CAÍA. RABÓN CAYÓ. EXACTAMENTE. Y TODOS SE FUNDEN EN UN ABRAZO CON EL CUERPO TÉCNICO. CON EL FLACO LUZ FERNANDO TENA. EN UNA GRAN JUGADA. QUE SE DA POR EL COSTADO ISQUIERDO. BENITES QUE MÁNDE ESE CENTRO. CAMILO ZAMBÉSO NO HACE UN GRAN REMARCO. NO. LE SALE A PUCH. Y CUANDO EL BALÓN LE BOTA INMEDIATAMENTE. ACOMODA EL CUERPO. BALANCEA PERFECTAMENTE. LE PEGA UN ZAPATASO A LA EMPUJA. AHÍ ESTÁ EL GOL QUE ESTÁBAMOS ESPERANDO. MÉREN, QUÉ DRAMA. AHÍ ESTÁ LA JUGADA. EL CENTRO DE ESTEJU. EL REMATE MALO. PERO LE SALÓ UN SERVICIO MARAVILLOSO PARA PUCH. QUE SIMPLEMENTE LA PRENDE DE ESTA FORMA. ADENTRO. VÁMONOS. 2 POR 1. QUERÉTARO. Y LA GENTE. LA GENTE. ESTÁBA ESPERANDO ESTE MOMENTO. SE APRENDIÓ. PERO EN SERIO. CARO WEGEL. TAMBIÉN TU PUNTO DE VISTA. Y ESE ABRAZO CON LUIS FERNANDO TENA DE TODOS LOS JUGADORES. ADRENALINA. DOMINGOS 10PM. PARTICIPA EN IMAGEN TELEVISIÓN.